¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a lo que tenía muchísimas ganas de enseñaros. Grand Theft Auto San Andreas, la trilogía, lo habéis escogido en la votación. Vamos a empezar otra vez el Grand Theft Auto San Andreas en una lista de reproducción, ahora con los episodios bien grabados, con una buena cámara, con una buena webcam, con unas buenas miniaturas y vamos a disfrutar de esta versión de PlayStation 5. Estoy muy contento, muy, 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 muy contento. Como siempre, lo vamos a jugar sin trucos, con los gráficos en modo fidelidad, con todo, ¿no? Vamos a empezar. Esto va a ser realmente, va a ser realmente increíble, gente, va a ser realmente increíble. Va a ser algo apoteósico, donde quiero que le deis, lógicamente, al botón de like, más que nunca, ahora, y activéis la campanita. Vamos a ver qué tan buena definición tiene esto, ¿no? En PlayStation 5, con todo a tope. Se ve espectacular. Es que se ve espectacular. Espero que lo escuchéis todo bien, lo leáis todo bien. Me encanta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ahí tenemos al Officer Tempany. Se ve muy bien, ¿eh? El asfalto y todo. Vosotros, a través de los episodios, me decís si queréis esta iluminación o le damos más brillo, ¿no? Yo creo que habría que darle más brillo. Espectacular. En esta serie, a través de lo que vienen siendo los vídeos, en la descripción os pondré los nombres de las misiones, ¿vale? Para que sepáis de qué arco a qué arco, más o menos, va una misión. Espectacular, ¿eh? ¿Cómo estás, Carl? ¿Cómo estás, Carl? ¿Cómo estás tu maravilloso? Estoy aquí para burlar mi mamá. ¿Tienes eso? Sí, supongo que sí. ¿Qué más hay más que sepáis, Carl? Nada. Yo vivo en la ciudad de Liberty. Ahora estoy limpio. ¡Legit! No, nunca has sido limpio, Carl. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Este es un arma, Pulaski, que usó a gunnar un policía no 10 minutos atrás. Pulaski Pindlebear, un buen hombre, debería decir. No, 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 no. Mítica frase. Oh, shit, here we go again. Espectacular. Yo, desde mi punto de vista, son las 6 de la mañana en el juego. Desde mi punto de vista, vamos a subir un poquito el brillo, ¿vale? Para que lo veáis todo mejor. Yo creo que con el brillo así un poquito subido, creo que vamos a funcionar mejor en zonas oscuras en el juego, ¿eh? Simplemente es para zonas oscuras, pero si lo pongo al tope... Bueno, si lo pongo al tope también estaría bien, si lo pongo al tope. Es que así funcionamos mejor en zonas oscuras. Quiero que veáis todo el videojuego, porque el juego en sí es un poquito oscuro. Bueno, cositas que han cambiado. El mapa. El mapa ha cambiado, lógicamente. Lo estáis viendo, ¿vale? Ha cambiado también... Bueno, el minimapa, que está muy bien. Las zonas de aviso también. Esto es como la antigua escuela. Ahí lo tenemos. Tenemos a CJ, ¿vale? Para frenar el cuadrado. Está bastante bien. Vale, perfecto. Perfecto. Lo único, ¿vale? Lo único que también nos ha cambiado... Nos ha cambiado el arma, por así decirlo. El circulito donde las armas se guardan. Nos ha cambiado. Eso es algo realmente espectacular. Se ve muy bien este juego, ¿eh, gente? Se ve muy bien. Nos han cambiado bastantes cositas. Nosotros vamos a continuar con la historia, como siempre, con CJ. Mirar Grovestead. Una de las cosas que me ha gustado, ¿vale? Es que ahora podemos fijar a los objetivos para darles caña. Y una de las cosas que me ha gustado también, que me parece realmente interesante. Confirmadme en el gameplay, si lo veis y lo escucháis todos. Que el garaje, mirad cómo está. El garaje ha cambiado un montón. Bueno, pues vamos a continuar con esta fantástica aventura. Que estoy muy contento de traer aquí al canal. Tenemos a CJ. Misión Big Smoke. Espectacular, ¿eh? Se ve todo. Se ve todo increíble. Todo increíble se ve. Increíble cómo se ve todo, tío. Es mi mamá. Es mi mamá. Ya verás ahora. Mira a su madre. Se ve bien su madre ahora, ¿eh? Está sin modificar, así no pierde valor. Es más genuino. Bueno. Ahora vamos a ver Sweet and Candle. Espectacular cómo se ve todo. Hey, ¿qué tal? Hey, CJ. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. No for the past five years, she wasn't, nigga. And what the fuck you think you're going to? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them S.A.s. You know we beefed. They ain't nothing but a bunch of lowlight. What the fuck are you? At least I got prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American call, tell him. Carl, don't tell me shit, man. As long as he treated her right, he was going to protect you, and he died. How the hell are you going to say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Maybe we go again. This shit's real fucked up. Everything. What do you mean? What? Apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It's big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. CJ está, como diciendo, fantástica escena. ¡Epa! Ahí están los vallas otra vez. Hombre, ahora las misiones van a ser más interactivas. Van a ser mejor, ¿no? Por así decirlo. Quiero que me confirméis en el primer episodio si todo lo veis bien, ¿vale? Follow my lead. Yo lo veo todo bien. Vale, lo veo todo perfecto. Expect some more, CJ. Pero todo espectacular, ¿eh? Vale. Mira, podemos acortar el mapa. Estás demasiado lejos. No te separes de Sweet. No, no. Si yo intento no separarme de Sweet, pero si Sweet va a su bola, pues... Es lo que hay, ¿sabéis? Si Sweet va a su rollo, pues... Es lo que pasa. Me encanta. Me encanta. Me encanta como lo dice Ryder. Me encanta. No podremos... Hablan algunos episodios donde podremos hacer unas cuantas misiones. Otras menos. Ole. Ole. Habría con bicicletas mejoradas. Siguen habiendo habilidades, ¿eh? Voy a ir aquí. Voy a esperar a esta gente, ¿eh? Mira, bolos. La primera misión es espectacular. Qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos ahí en la misión. Realmente increíble. Estamos demasiado lejos de Ryder. No te separes. No, si yo move... Si yo move, voy move. Si el que no te mueves eres tú, compañero. Yo voy a tope. Ryder. Yo voy a tope. El que no te mueves eres tú. Compañero. El que no te mueves eres tú. Mira, se chocan. Vaya, hombre. Me han intentado dar, ¿eh? Vale. Me voy, me voy, me voy, me voy corriendo, me voy corriendo. Respeto mejorado. A medida que el respeto mejora, puedes llevar a más miembros de tu banda. Vale. Llego yo primero, llego yo primero. Guau. Ryder, n***. Se va a quedar. Llego yo primero. Bueno, la última cosa que necesitamos es tu ayuda. Ah, hombre. No me voy a dejarlo. Quiero decir. Hey, ¿verdad? Vamos a llamar a unos ratos y chill the hell out. ¿Quieres algo? Tengo un montón de cosas que se va a pasar. Tengo un montón de cosas que se va a pasar. Puedes guardar tu progreso si entras en casa de CJ. Entraremos en casa de CJ a ver qué tal. Puedes guardar un vehículo si lo aparcas en el garaje. Vale. Caminas al marcador para entrar en casa de Carl. Pues bueno, un trofeo ganado que es completa Big Smoke. Misión superada. Más respeto. Vamos a guardar lo que es la bicicleta aquí. Vale. Seguimos teniendo lo de guardar, que me parece realmente increíble. Vale. Seguimos teniendo lo de guardar. Nosotros pasamos con CJ por aquí. Vamos a casa de CJ. Vamos a ver qué nos encontramos en casa de CJ. Aquí puedes guardar. En el juego pasarán seis horas, que es lo que nos comentan. Tenemos la casa muy bonita, por cierto. Muy bonita. Se aprecian todos los detalles que en aquel entonces, en PlayStation 4, perdón, en PlayStation 2, no se podrían apreciar. Tenemos aquí la cámara de fotos que podemos seleccionar. Vale. Tenemos el arco de cositas aquí. Bueno, pues está todo bastante bien hecho. Bastante bien hecho. Vamos a guardar la partida como primer episodio. Vamos a ver los típicos cereales que hay aquí en el juego. La pila sin lo del agua. No sé cómo pondrá agua CJ. Es un misterio. Pero nosotros vamos a guardar partida. Vale. Vamos a guardar. No puedes guardar en un auto guardado. Pues vamos a guardar en Big Smoke. Vale. Vamos a comprobar que esté la partida guardada. Vale. Big Smoke. Perfecto. Pues nada, chicos. Como primer episodio, yo creo que está bastante bien. No, está genial. Espero que le hayáis dado al botón de like, que hayáis activado la campanita, porque me parece increíble. Esta serie la vamos a seguir grabando. Así que nada, Saiyans. Gracias por estar aquí. Darle al botón de like. Activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.